Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencia No es normal tener problemas, pero es de sabios es tener paciencia ¿Cuántas veces te lo dije? No hay mal que endure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después dos años, ya te habías ido y no comprendías Más con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuéntame tanto y bien las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y si me escuchas dijiste adiós Y ahora lo ves Al regresar no sé por qué y no te interesa Quizá tu vida era una niña que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Esto fue mi pasión amor Cuántas veces te lo dije No hay mal que endure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y ahora lo ves Cuéntame tanto y bien las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Al regresar no sé por qué y no te interesa Quizá tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Eh, 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 eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!